A pesar de la crítica situación e inestabilidad por la que en la actualidad atraviesa el vecino país de Haití, el cual los ha llevado a tener que lanzarse a las calles en forma de protesta por la gran escasez de alimentos, los altos costos de los combustibles, entre otros males que los afectan, tanto haitianos como dominicanos dicen no afecta relación entre ambas comunidades en este lado de la frontera. Porque somos hermanos, entonces no somos hermanos de sangre, pero somos hermanos. Y nosotros que vivimos acá necesitamos a los vecinos hermanos y como ellos también nos necesitamos. Trenzapito y pedenales, estamos bien ahora mismo. Otra vez que tú sabes que hay mucha gente, como hay muchos dominicanos frecos, también hay muchos italianos frecos. Hay veces lo que no queremos nosotros, que tenemos responsabilidad, y pues viene un bandido y mete un problema ante nosotros. Lo que es la comercialización de aquí de Pedernales, entre Pedernales y Sartipres, entre ambas naciones, aquí nosotros tenemos una inmandad, aquí lo llevamos como hermanos. Solamente aquí se queda el gorrito con los bienes nacionales cristianos de otros pueblos de su país a crear un fruto aquí. El líder comunitario además se refirió a la merma con que se realizó el mercado binacional de este viernes. Se recuerda que luego del magnicidio de su presidente Jovenel Moïse, esta vecina nación no ha sido la misma, por lo que está incluso de llegar al borde del colapso. En caso de no ser intervenida, desde Pedernales para Telenoticias, Ricardo Félix.